Y ando por allá Te lo doy café ¿Quieres otra pieza de pan? Si No, tienes un bolso que me... Bolsita no tengo No, ando regalando café con pan Ah Si Le doy otra Si, no traigo bolsas, a esa la debo Andale No, no ¿Quieres uno o qué? A ver tú también Si yo te regalé Regálemelo Que dice mi esposo Pregúntale a ver que te regalé ¿Qué tal? No No Estás regalando a las personas Que Están en la... Oh Dios ¿Quién te lo de pan? ¿Cada qué le extraño? ¿Mande? ¿Cada qué? Cada semana ¿Aca de estos días? Si ¿Cómo no lo había visto? No, aquí no había venido Andado por allá Ah Con razón No, no, no lo había visto Porque yo vengo cada ocho días Y no lo había visto Si Gracias señor Vale, vale Vale, igualmente No, no lo había visto Gracias.